Hola chicos, bienvenidos a la cocina de Gibelio. Hoy vamos a hacer un plato fácil, sencillo y para toda la familia. Hoy vamos a hacer flatbread, que es como una especie de pizza, pero hecha más o menos igual, pero a la hora de hacerlo, se hace de una forma diferente de extenderlo y que a mi me encanta. El ingrediente que vamos a utilizar queda de lujo. Espero que os guste esta videoreceta. Bueno chicos, ahora cogemos, lo podemos hacer con una amasadora o manualmente. Añadimos en un bol 800 gramos de harina de fuerza. Y vamos añadiendo 425 gramos de agua, hemos añadido también ya la levadura y ya sabéis, ponemos en marcha. Yo que tengo amasadora, la ponemos en marcha y siempre sabéis que el agua con la levadura tiene que estar tibia. Añadimos y vamos añadiendo poco a poco. Ahora, que está amasando, añadimos 15 gramos de fina hierba. Poco a poco, me vaya cogiendo la fina hierba. Y ya sabéis, más o menos 7 gramos y medio, entre 7 gramos y medio y 10 gramos de sal. Añadimos y dejamos un par de minutitos para que se amase todo. Ahora, añadimos 2 cucharadas como siempre de aceite de oliva de oliva, mucho cuidado, lo vamos añadiendo. Ya sabéis que lo podéis encontrar en cualquier tienda, os lo es, el aceite de los campeones. Y ya sabéis, lo vamos a dejar que se amase todo 12 minutos más. Ya hemos terminado de amasarlo. Ahora, con papel film, lo tapamos entero y lo dejamos más o menos 2 horas. Vamos a ver que va a crecer, así que lo vamos a meter de nuevo en el bol. Así que ya sabéis, 2 horas. Bueno chicos, ya han pasado las 2 horas. Ahora, lo que vamos a hacer es cortar en 4 trozos, con cuidado, la masa. ¿Y qué vamos a hacer con lo que nos sobre? Yo lo que hago siempre, veis chicos, es hacer una y las otras 3 las congelo para otro día. Así, cuando tengamos ganas de hacer una pieza, un flat bridge, donde tenemos que sacarla, descongela y hacerla. Ahora, con la ayuda de las manos, vamos primero estirando un poquito la masa. Y después, con la ayuda de un rodillo, la estiramos completamente. Y ahora, con un rodillo, la estiramos. Hemos puesto ya, la masa encima de una bandeja de horno. Ahora, con un palillo, vamos a hacer pequeños agujeros. Pinchamos encima de la masa. Ahora, en la base, añadimos queso. Yo voy a echar queso manchego en la base. Vamos a echar queso mozzarella, como yo, vamos a hacerlo de una forma diferente. Así que vamos a añadir un poquito de queso manchego. Ahora, vamos a añadir un poquito de ternera, que hemos hecho una sartén, por encima del queso. Ahora, añadimos champiñones laminados por encima. Y por último, vamos a añadir un plato de cebolla. Para el chico, que es el plato más rico y diferente. Vamos a preparar. Ahora, precalentamos el horno. 230 grados, 10 minutos. Y cuando tengan precalentado el horno, metemos la bandeja, ponemos calor arriba y abajo. Y lo dejamos entre 12 y 14 minutos a 230 grados. Ya hemos sacado la bandeja del horno. Ahora, añadimos por encima escama de pimentón ahumado, la chinata, que va a un toque rico y diferente. Mirad, chicos, qué plato más rico. Esto no ha quedado fácil, sencillo y para toda la familia.